El programa Escuela 2.0 es un proyecto de integración de la tecnología de la información y de la comunicación en los centros educativos que contempla el uso personalizado de un ordenador portátil por parte de cada alumno o de cada alumna. El objetivo es poner en marcha las aulas digitales del siglo 21, aulas dotadas de infraestructura tecnológica y de conectividad. Pero la pregunta que acaba de hacerse ahora es la siguiente, ¿de qué manera afecta a la salud de nuestros profesores y de nuestros alumnos esta nueva tecnología? El 12 de mayo de 2009, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presentaba el proyecto Escuelas 2.0, donde decía que el gobierno iba a poner en marcha este proyecto para la innovación y la modernización de los sistemas de enseñanza. Las aulas dispondrán de pizarras digitales, conexión inalámbrica a internet y cada alumno tendrá su propio ordenador personal portátil, con el que podrá continuar trabajando haciendo sus deberes en casa. Pero existe un dato en el punto 2 de los ejes de actuación del programa Escuela 2.0, que dice textualmente, garantizar la conectividad a internet y la interconectividad dentro del aura para todos los equipos, mediante conexión ADSL por cable hasta el aula y router wifi dentro de la misma. ¿Pero por qué solo por wifi? Cabe decir que la dirección de este reportaje propuso al Ministerio de Educación que algún representante de esta institución declarara sobre el programa Escuela 2.0 y los sistemas de red wifi que vienen implantados en este proyecto. Tras varios correos electrónicos y llamadas al Departamento de Comunicación del Ministerio, la dirección de este reportaje no ha recibido contestación alguna para participar en el mismo, perdiendo así, de este modo, la opinión de aquellos que implantaron este nuevo modelo educativo. Desde el punto de vista técnico, los niveles de referencia de radiación electromagnética permitidos en España para el rango de frecuencias, de los 2 a 300 GHz, donde estaría incluido el wifi, que es 2,4 GHz, son de 10 vatios por metro cuadrado, o lo que es lo mismo decir, 1000 microvatios por centímetro cuadrado. ¿Pero de qué manera pueden afectar alumnos y personal docente estas ondas electromagnéticas? Bueno, wifi, son las siglas de Wireless Fidelity y bueno, es un sistema de transmisión de dato creado por una corporación industrial en el año 2002-2003, en la que se crea un estándar para comunicar equipos, todos con el mismo criterio. Hay que saber que esta corporación cobra derechos por el uso de esa tecnología. ¿Legislado? Pues la legislación española se basa en las recomendaciones de la OMS de 1998 que regulan la exposición a campos electromagnéticos, en el rango en el que está inscrita la wifi sería el rango de 2 a 300 GHz, es el rango con el abanico más amplio de la legislación y ocurre curiosamente que en la legislación existen dos tablas, una son las restricciones básicas a partir de las cuales ya se produciría un efecto y no se deben superar en ningún caso y luego están los límites de referencia que son los que se utilizan como margen de seguridad siempre hay un margen de seguridad entre restricción básica y límite de referencia en el caso de la wifi, del rango de 2 a 300 GHz, el límite de referencia y la restricción básica es la misma, con lo cual no hay margen de seguridad y es tan absurdo como que podríamos tener un equipo wifi que emitiera a 61 volti o metro o lo que es lo mismo a 1000 microvatios por centímetro cuadrado, lo cual es una barbaridad es totalmente inadmisible que la ley permita esos niveles nos protege, pues nos protege a los adultos, no debemos olvidar que la misma OMS reconoce que las restricciones que ella propugna no incluyen ni a niños, ni a mujeres embarazadas ni a personas en silla de ruedas, ni a ancianos quiere decir que solo protegen a un adulto de cierta estatura que está correctamente conectado a tierra pero no protege a los niños, con lo cual partimos de la base de que eso está mal ¿Es totalmente inocua? Pues no, es incierto la misma OMS reconoce que en el rango de 2 a 45 GHz se puede producir lo que llaman el síndrome del pitido o silbido esto fue descubierto por Alan Frey, un investigador que trabajaba para General Electric y para las fuerzas armadas estadounidenses que en el año 1960 hizo dos investigaciones en una demostró que con esta frecuencia se podría abrir la barrera hematoencefálica de ratas es decir, la barrera de protección del cerebro y además en esta misma frecuencia y en función de qué pulso se usara podía producir daños en los oídos esto lo reconoce la OMS, con lo cual no es una tecnología totalmente inocua ¿Por qué se utiliza? Pues simplemente por criterio de que es más barata y exponemos a los niños a una cosa que es más barata es menos sana simplemente para reducir el coste de lo que es instalar una red en el colegio simplemente por eso Desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos CEAPA lo que buscan es el apoyo a las familias y trabajar por una escuela pública de calidad en el que la salud de alumnos y personal docente es lo fundamental CEAPA es una organización que aglutina a un millón y medio de familias aproximadamente unas 11.000 ámpar de todo el país concretamente en su mayoría de la escuela pública Nosotros tenemos con respecto al sistema wifi que hay en los colegios en la actualidad con el plan 2.0, la escuela 2.0 estamos asistiendo a una serie de declaraciones y de manifestaciones por parte de personal técnico, personas científicos que están poniendo en entredicho este sistema por la poca fiabilidad y por problemas insalubles que pueden tener en los niños y las niñas que están en el entorno de estas ondas Lógicamente, como no puede ser de otra manera nosotros tenemos que acoger estas noticias con cierto interés y con cierta preocupación No queremos hacer una alarma social del tema pero sí que nosotros nos vamos a centrar en su estudio en contactar con distintas personas del mundo científico del mundo de la medicina, de todos los ámbitos porque sí que es cierto que existe un factor de riesgo supuestamente, al igual que existe dentro de todos los alcances de las antenas de telefonía fija, etc. que nos preocupan y lógicamente tratándose de nuestros hijos y nuestras hijas estaremos expectantes a ellos y si esto al final se demuestra que es así tendremos que instar a las administraciones públicas a que este sistema se cambie o cuando menos por parte del Ministerio de Sanidad o los distintos ministerios se tenga una actitud hacia ello es decir, de investigación y de prevención del menor que es lo que a nosotros más lógicamente nos preocupa También, desde la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, CONCAPA se busca el principio de prevención como estandarte a la hora de trabajar con las familias Bueno, pues desde CONCAPA que representa a más de 3 millones de familias obviamente estamos muy preocupados siempre por los temas de salud que atañen a nuestros hijos En relación al sistema Wi-Fi no tenemos pruebas de que realmente o pruebas concluyentes de que este sistema sea perjudicial para la salud Es cierto que en su día se habló de las antenas la repercusión que podían tener la salud pero que sepamos no ha quedado así nada acreditado Es verdad que el sistema de cable pues presenta ventajas importantes como la rapidez en la transmisión de datos pero creo que también es mucho más caro En definitiva, lógicamente estaríamos muy pendientes de cualquier informe concluyente que pueda haber sobre la salud y si realmente en su día lo hubiera pues alertaríamos a las familias para que tomasen nota Ahora, en principio nosotros no conocemos de forma fidedigna que haya un problema para la salud pero como te decía estamos interesados en conocer los informes y si realmente hubiera informes concluyentes pues obviamente estaríamos claramente en contra Las asociaciones de padres tienen un peso fuerte pero al final son las propias familias las que se encargan de decidir Desde el punto de vista pedagógico la escuela 2.0 tiene sus críticas no existe una alternativa a lo que se impone El plan Escuelas 2.0 se presentó y se sigue presentando como un plan educativo aunque nunca se habló con la comunidad educativa se la marginó aunque los contenidos son prácticamente inexistentes los profesores no han sido formados y las líneas educativas no han sido trazadas Esto sería la parte una pequeña crítica desde el punto de vista educativo de alguna manera expreso como pedagoga el descontento que tiene toda la comunidad educativa con respecto a cómo desarrollar este plan como profesores Por otro lado está el tema sanitario No entendemos por qué el ministro Gabilondo el responsable del plan hizo un convenio en el que el punto 3 dice que la conexión a internet tiene que ser por wifi Evidentemente la alternativa del cable se dejó a un lado no sabemos por qué sabiendo que es una alternativa mucho más de más calidad eso para empezar con más seguridad en los datos y sobre todo no hay radia ante esa alternativa se impuso el wifi y es prácticamente imposible optar por la alternativa del cable en ningún centro porque ese convenio sirve de justificante a todas las direcciones provinciales a las juntas de las comunidades autónomas para decir que no se puede hacer nada el plan está diseñado y está firmado y no hay otra posibilidad Bien, esto nos ha dejado en un callejón sin salida muchos padres que tenemos hijos en esa edad que tienen que asistir este año por primera vez a quinto otros a sexto y que tienen que de alguna manera pues jugar con su salud y ver si esto les perjudica o no les perjudica a los padres no parece que tengamos más opciones porque las experiencias que tenemos de padres que han intentado conseguir que se cablearan las escuelas no lo han conseguido ni incluso en los casos en los que los propios padres han hecho una especie de cuota y han puesto entre todos lo que significaba económicamente cablear la escuela cuando han tenido esto desde las instituciones se les ha dicho que tampoco o sea que realmente no es un tema educativo al menos perdón económico al menos no solamente no sabemos que hay además pero en definitiva si sabemos que los padres si queremos tener o reivindicar el derecho a la protección de la salud de nuestros hijos nos va a costar mucho más que una petición o una entrevista con el consejero de educación o con otras personas que tienen responsabilidad en el tema pero no solo los alumnos son los perjudicados los profesores también llegan a sufrir problemas con las ondas electromagnéticas que emite el wifi parece que son todo problemas en vez de soluciones yo llevaba más de 20 años en la educación en diferentes niveles educativos cuando en el curso 2008-2009 cambié de centro de trabajo en el centro piloto de nuevas tecnologías wifi y wimax y allí empecé a notar una sintomatología que no había tenido antes porque siempre había gozado de buena salud y prácticamente no había tenido nunca una baja laboral entonces allí empezaron migrañas dolores de cabeza falta de concentración trastornos del sueño una opacidad mental etcétera que los médicos especialistas y el médico de cabecera me fue tratando sin éxito con tratamientos antimigrañosos al finalizar este curso mejoré en periodos vacacionales y al empezar el curso 2009-2010 volví a padecer los mismos síntomas entonces los médicos ya establecieron una relación de mi sintomatología con mi lugar de trabajo hasta el punto ya que en noviembre tenía tres informes médicos que apuntaban como diagnóstico que yo era electrosensible a los campos electromagnéticos y agarré de radiofrecuencia wifi y uimax pedí una adaptación de mi lugar de trabajo adjuntando estos informes atendiéndome también al artículo 25 de la ley de riesgos laborales la misma doctora de educación me recibió me visitó y confirmó en un informe mi diagnóstico que yo era una persona especialmente sensible para ocupar mi lugar de trabajo e instó a que adaptaran mi lugar de trabajo la cual cosa no se hizo yo en septiembre del curso siguiente me reincorporé al poco tiempo volví a estar de baja laboral después ya mis abogados pidieron una incapacidad al ver que no tenían una adaptación por el departamento de educación y este año 2011 en enero me han contestado que no a la adaptación de mi lugar de trabajo y en junio me contestaron que no a la incapacidad por lo tanto hoy por hoy estoy que ni me quieren adaptar mi lugar de trabajo ni me quieren incapacitar a pesar de que tengo siete informes médicos que certifican mi electrosensibilidad uno de los cuales de la misma doctora de educación porque yo soy funcionario y otro del ICAM del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas que en una de sus conclusiones dice que soy una persona especialmente sensible susceptible de reincorporación a mi lugar de trabajo con recomendaciones preventivas o sea a pesar de esto y ahora pues el camino supongo que deberá seguir es pues llegar a que un juez determine si realmente me tienen que adaptar o me tienen que incapacitar porque visto mis síntomas visto los informes médicos de los especialistas y de mi médico de cabecera yo necesito un entorno vital y laboral exento de redes inalámbricas wifi y de campos electromagnéticos y yo vivo en el campo aquí afortunadamente pues llega muy poca radiación y entonces yo no me muevo por sitios donde hay wifi hoteles intento evitar todo esto pero claro en mi lugar de trabajo yo tengo muchas horas cada día y según los médicos pues esto es lo que provoca mi padecimiento a raíz de aquí yo me he puesto en contacto pues con varias varios docentes a nivel de España que sufren lo mismo varias asociaciones que me han informado y todos coinciden en lo mismo que hay muchos estudios que apuntan a que los campos electromagnéticos y concretamente las redes inalámbricas wifi y wimax son susceptibles de provocar estos síntomas la misma OMS lo reconoce como electrosensibilidad Desde los sindicatos encargados de velar por la seguridad y la salud de los trabajadores y más en concreto desde el área de salud laboral de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Cataluña nos exponen sobre los riesgos laborales que sufren personal docente y sobre la negativa de la administración central a solucionar este grave problema En esta posición como sindicato de enseñanza de comisiones obreras la primera cosa que nos gustaría y que siempre recalcamos es que no estamos en contra de las nuevas tecnologías en absoluto todo lo contrario no somos científicos por lo tanto no podemos posicionarnos ante si una cosa es inocua o si es perjudicial o si es positiva para la salud en ese caso nos mantenemos siempre al margen y confiamos en lo que digan las autoridades sanitarias y donde sí que podemos hablar porque somos especialistas en ello y de hecho es nuestra obligación defender los derechos de los trabajadores y de las personas es en cuanto a los riesgos laborales que suponen la introducción de nuevas tecnologías en el aula o en el lugar de trabajo y aquí es donde nosotros realmente nos vemos con capacidad de hablar y de exigir que se tomen las medidas correspondientes ¿con qué nos hemos encontrado en el tema de la implantación de las tecnologías en el aula? En primer lugar hay cosas que nos hacen sospechar o que nos hacen preocupar primero cuando se nos habla de que las tecnologías Wifi concretamente o otras son inocuas para la salud se nos habla de unos márgenes de unos números que se dice que a partir de este valor de referencia no hay peligro para la salud nos preocupa cierta literatura que habla en sentido contrario de que estos márgenes son otros se nos habla de que hay manipulaciones en las mediciones efectivamente hay muchos lugares en los que no se han realizado ni tan solo mediciones centros en los que coexisten tres o más redes de Wifi con incluso antenas de telefonía en estos casos digamos que nuestra confianza ciega en las autoridades sanitarias empieza a ponerse en duda en ese sentido nosotros en el año 2010 a través de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreros del Estado Español pedimos al Ministerio de Sanidad al Ministerio de Educación y al Instituto Nacional de la Seguridad y Higiene en el Trabajo que realizaran mediciones y que nos aseguraran que la implantación de esas tecnologías no iba a suponer en ningún caso riesgos para la salud del profesorado y tampoco de los alumnos que en este caso además son más sensibles por su edad porque están en una fase de crecimiento etcétera las cartas con las que nos respondió el Ministerio los dos Ministerios y el Instituto nos dejaron todavía más preocupados de lo que estábamos nos hablaban de que los valores de referencia en España eran los que eran que nunca se iban a superar que no había ningún problema y que no nos preocupáramos bueno después de eso salió la directiva última del año 2011 del Parlamento Europeo que deja muy claro que si bien la versión inicial era mucho más contundente por la que decía que se prohibía el uso de teléfonos móviles en las aulas que se eliminara la wifi etcétera en la última versión que es la que se aprobó se dejaba muy claro que se prefería el cableado de las aulas al wifi y que se recomendaba que no hubiera uso de teléfonos móviles en las aulas ante eso nosotros seguimos insistiendo a las autoridades que españolas en este caso o catalanas como es nuestro caso de la Federación de Enseñamiento de Comisiones Obreras de Cataluña pues que apliquen esta normativa que sigan los consejos que ha dictado Europa y que sigan investigando que se realicen las mediciones adecuadas y que se actúe en cuanto a la prevención de riesgos del profesorado o de los trabajadores que es lo que nosotros tenemos competencia en este caso quisiera añadir otra cosa no solo el riesgo genérico para todas las personas sino hay personas que tienen un trastorno o una la electrosensibilidad a las ondas magnéticas y en este caso tenemos testigos de personas que han estado sufriendo todo esto en las aulas la ley de prevención de riesgos laborales en su artículo 25 establece que las personas sensibles por razones psicológicas o físicas a su lugar de trabajo tienen derecho a que se les adapte a este lugar de trabajo o sea si yo tengo un problema en las rodillas que no me permite subir escaleras yo tengo derecho en que en mi trabajo haya un ascensor o haya un medio por el que yo no por el que mi trabajo no perjudique mi salud si yo tengo una sensibilidad especial a las ondas lo que de ninguna manera se puede aceptar es que yo esté sometido a ese tipo de campos en ese sentido decir que las administraciones públicas no solo no están haciendo nada sino que están haciendo todo lo contrario están dificultando no están adaptando los lugares de trabajo y hay gente que está sufriendo evidentemente es un porcentaje muy pequeño de la población pero de la población trabajadora pero nos estamos encontrando con casos que bueno que no se está dando respuesta ante todo prevención eso es lo que los sindicatos reclaman dado que existe una corriente de sospecha y preocupación de los efectos del wifi sobre la salud de alumnos y profesores y también piden que se valoren los beneficios y los inconvenientes de este tipo de conexión respecto a la introducción del sistema wifi en las escuelas es verdad que no hay estudios concluyentes que se posicionen en contra o a favor o sea que no hay evidencias científicas de que sea especialmente perjudicial pero si es verdad que hay una corriente al menos de sospecha o de preocupación de cual pueden ser los posibles efectos sobre la salud de las personas tanto profesores como alumnos especialmente en los jóvenes que están en el periodo de desarrollo hay estudios que creen que les pudiera afectar de manera significativa ya le digo que nosotros no tenemos una posición científica clara pero sí que es verdad que haciendo una valoración entre las ventajas que se obtiene teniendo este sistema y los posibles efectos adversos consideramos que es mejor tener una posición de prudencia y adoptar otros sistemas alternativos como puede ser el cable o la fibra óptica es más estos son bastante más efectivos desde el punto de vista técnico para las nuevas tecnologías por lo tanto creemos desde FTEUGT que hay que tener una posición cuanto menos no sé si decir conservadora sobre o vigilante de cuáles pueden ser los efectos sobre la salud de las personas los legisladores en España es decir los partidos políticos a nivel nacional con representación en el Congreso también tienen su opinión al respecto del wifi en las escuelas nos pusimos en contacto con los distintos partidos políticos para conocer su opinión en el caso de Unión Progreso y Democracia no pudieron elegir a un representante que nos diera su punto de vista y el del Partido Popular no quisieron participar con sus declaraciones en este reportaje el Partido Socialista sin embargo nos da un mensaje de tranquilidad con respecto al wifi en las escuelas ya que no solo el wifi produce ondas electromagnéticas sino que en el día a día estamos rodeados de este tipo de ondas si en el futuro se demostrara que es perjudicial para la salud desde el Partido Socialista tomarían las medidas pertinentes para solucionarlo sobre los wifi el uso de wifi en la escuela lo primero que creo que conviene hacer es trasladar un mensaje de tranquilidad aunque no somos conscientes muchas veces de ello en realidad en el medio en el que nos desenvolvemos estamos permanentemente rodeados de ondas electromagnéticas y no todas por cierto proceden de la actividad humana sino que la propia naturaleza las genera y llevamos una vida absolutamente normal sin prestar atención a que eso está sucediendo en el caso además de wifi creo que también conviene tener presente que se trata de una tecnología relativamente novedosa sobre todo cuando se compara con otras tecnologías de las que han llegado a un uso masivo por la población y en las que entran en juego ondas electromagnéticas como es el caso de la telefonía móvil sin duda es muy novedosa y eso quiere decir que en ella también se han tenido en cuenta a la hora de hacer el diseño de los productos que utilizamos en nuestro hogar en las escuelas los criterios más exigentes de garantía de seguridad para que tengamos el pleno convencimiento de que con su uso no estamos afectando a la salud de las personas que están cerca de los emisores wifi y de los equipos que están utilizando la tecnología la agencia británica de la salud hace una comparación entre lo que representa la radiación que emite wifi y la que emite un teléfono móvil un dispositivo móvil y el resultado es que un año completo dentro de una zona wifi junto al emisor wifi representa el equivalente a 20 minutos de conversación con un teléfono móvil para que nos hagamos una idea y podamos comparar las magnitudes y por otra parte también hay una cuestión que creo que en esto y en general en todos los temas de salud es muy importante tener presente antes de generar situaciones o sensaciones de alarma y es que España es un país que cuenta con un sistema de salud de los más avanzados del mundo está a la vanguardia y como todos estos sistemas de salud muy avanzados tiene a su disposición y en funcionamiento permanente un sistema de detección de enfermedades en fin de afecciones que se producen en un número significativo de la población lo que se conocería en términos sanitarios como estudios epidemiológicos y si fuera el caso que se estuviera produciendo alguna incidencia de este tipo sin duda esto sería detectado y se darían las medidas pertinentes pero como decía la tecnología wifi en este momento yo creo que lo único que debe producirnos tranquilidad y es una tecnología además que está brindando nuevas oportunidades y abriendo nuevos espacios en la escuela y es que los partidos políticos son conocedores de sobra de la problemática que están dando las ondas electromagnéticas derivadas del wifi como Izquierda Unida que solicitan sobre todo prevención no vale la pena lamentarse cuando es un problema por todos conocido Izquierda Unida a nivel estatal está siguiendo con preocupación todo lo que se está desarrollando con relación a lo que sería la comunicación a internet y especialmente en lo que tiene que ver en espacios públicos en colegios públicos sobre todo porque creemos que se está haciendo sin haber hecho un examen sin haber hecho una valoración sin haber analizado los riesgos que esto puede suponer defendemos claramente el acceso a las nuevas tecnologías creemos que hacen falta sabemos que se hace todo con arreglo a una normativa esa normativa se ha quedado soleta creemos que en los 10 años que tiene vigencia esta norma pues han cambiado muchas cosas y creemos que no ha compasado el desarrollo normativo con lo que es la evolución de las tecnologías a partir de ahí creemos que como principio de prevención de precaución habría que apostar por llevar la tecnología que tiene que ver con internet especialmente a espacios públicos como pueden ser colegios como pueden ser hospitales o como pueden ser otras zonas con el sistema de cable fibra óptica o cable nos parece en estos momentos mucho más seguro por el principio de prevención a partir de ahí que lo que estamos haciendo pues estamos desarrollando una campaña que tiene que ver primero con información y con sensibilización después tiene que ver con iniciativas parlamentarias somos un partido político entonces hemos diferenciado lo que son competencias estatales de ahí que hayamos planteado en el Congreso una proposición para que se actualice toda la normativa en todo lo que tiene que ver con frecuencias todo lo que tiene que ver con emisiones todo lo que tiene que ver con analizar evaluar las posibilidades de riesgo que pueda haber estamos desarrollando otra campaña que tiene que ver con lo que son las competencias que les corresponden a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos desde el mismo principio hay que facilitar el acceso de la ciudadanía a las nuevas tecnologías hay que apostar claramente por ellas pero creemos que hay que hacerlo desde el máximo nivel de seguridad y eso es lo que estamos demandando estamos trabajando a nivel de colegios con los departamentos de educación con el propio ministerio haciéndole las propuestas estamos intentando trabajar con las compañías que son quienes desarrollan digamos estos proyectos sobre todo para que aseguren las condiciones de sus equipamientos y instalaciones estamos trabajando con los ayuntamientos para que incluso delimiten vía ordenanzas lugares donde se pueden establecer este tipo de instalaciones o este tipo de equipamientos requisitos y garantías que podrían tener y estamos trabajando con las asociaciones de vecinos y vecinas de padres y madres en el sentido que nos ayuden a demandar pues son niveles de seguridad y garantía que es lo que estamos intentando plantear eso lo venimos haciendo desde marzo del año pasado lo llevamos ahora una vez constituidos los nuevos gobiernos autonómicos y municipales a todo el ámbito estatal y en ese sentido es en el que desde Izquierda Unida estamos trabajando Otro punto a tener en cuenta es el tema de las aseguradoras ya que no hay indicios de que ninguna compañía dentro del territorio nacional den cobertura a posibles enfermedades producidas por las ondas electromagnéticas desde el punto de vista de las leyes existe una especie de vacío legal en lo relativo a los problemas derivados por ondas electromagnéticas estamos ante leyes obsoletas estamos ante valores de medición distintos en distintas comunidades autónomas españolas y los más perjudicados al final son los alumnos niños en proceso de formación fisiológica el panorama legislativo en España de las radiofrecuencias yo creo que es desolador tenemos una normativa que tiene ya 10 años que establece unos niveles que son absolutamente altos que son increíblemente altos y por otro lado no establece un sistema de control de manera que los ciudadanos puedan saber en todo momento cuáles son las radiaciones que están recibiendo todo esto que lleva consigo pues que los niveles no se llegan nunca a superar que es el argumento que dice la administración ustedes no se preocupen los ciudadanos no se preocupen porque los niveles no se superan pero por otro lado tenemos que cada vez existen más electrosensibles existe ya una plataforma estatal de electrosensibles existe asociaciones de profesores electrosensibles existe por lo tanto un desfase entre lo que es la realidad entre los problemas de salud de los ciudadanos y la normativa recientemente hemos visto en los medios de comunicación que una ciudadana española ha conseguido una pensión de incapacidad por considerarse electrosensible creo que va a ser el primero de una serie de casos que van a venir desgraciadamente para todos pero el objetivo de la ley no debe ser reparar sino evitar el daño el objetivo prioritario de la ley debe ser evitar el daño porque de nada nos sirve que se consiga una indemnización importante una pensión vitalicia para una persona el problema no se resuelve en el caso de los niños el problema es dramático porque los niños son electrosensibles por naturaleza de manera que no hace falta que se determine una enfermedad para ellos son su cerebro está sin desarrollar y son y ha sido determinado la Organización Mundial de la Salud son personas electrosensibles por naturaleza bien esta normativa es urgente que sea revisada y así lo ha dicho las instituciones europeas lo ha dicho la Unión Europea los años 2008 y 2009 y lo ha dicho el Consejo Europeo en el año 2011 los Estados miembros deben modificar deben de revisar los niveles porque son insuficientes no protegen la salud de los ciudadanos para paliar esta déficit de normativa que está sucediendo porque muchas comunidades autónomas y una gran cantidad de municipios en España están sacando normativas que en cierto modo pretendan compensar esa falta esa desprotección que tienen los ciudadanos ¿qué está sucediendo? que en Guadalajara tenemos actualmente 0,1 microvatios centímetros cuadrados y en Alcalá de Henares por poner un ejemplo dos poblaciones muy próximas pues tenemos casi 10.000 veces más cosas completamente absurdas e increíbles por otro lado como digo muchos municipios están sacando ordenanzas o planes de urbanismo que intentan regular todo este caos que existe normativo y proteger más a los ciudadanos pero ¿qué sucede? nos encontramos con la paradoja de que en una escuela pública puede que esté prohibido instalar antenas de telefonía en las inmediaciones porque las normas urbanísticas no lo permiten o la ordenanza correspondiente no lo permita y sin embargo dentro de las aulas resulta que existe un sistema de wifi que está literalmente friendo a los niños sin saber qué radiaciones están recibiendo sin que exista además un sistema de control que permita saber a los padres o a los profesores cuáles las radiaciones que está recibiendo porque no nos olvidemos que el wifi además del equipo que emite tiene que contar con una serie de ordenadores portátiles que se multiplica la potencia que emiten esos ordenadores portátiles por el número de equipos que se encuentran por lo tanto nadie sabe lo que están recibiendo pero es algo que da claro es que las ondas electromagnéticas son perjudiciales para la salud demostrado queda que existe una relación entre diversas patologías y las ondas que emiten los sistemas wifi desde la atención primaria estamos viendo cada vez con mayor frecuencia patologías de tipo sobre todo neurológico derivadas posiblemente del entorno donde conviven nuestros pequeños se trata probablemente de las ondas wifi de las escuelas cada vez con mayor frecuencia vemos patologías como el síndrome de hiperactividad el síndrome de déficit de atención migrañas patologías como alteraciones del sueño que pueden estar perfectamente relacionadas con las emisiones wifi conforme aumenta la potencia de estas emisiones wifi mayores las patologías que generan y la frecuencia con que cada vez nos consultan sobre estos fenómenos en principio un poco extraños pero que guardan una relación directa entre lo que son las emisiones wifi y la patología que nos presentan las emisiones wifi son como emisiones de la misma frecuencia que los hornos microondas que tenemos en nuestras casas lo único que de una intensidad bastante inferior no obstante es como si todos nuestros niños estuvieran dentro de un gran horno microondas con una intensidad lógicamente inferior pero considerando también que están en un proceso de desarrollo neurológico la afectación es mayor que en las personas mayores es recomendable por lo tanto suprimir radicalmente las ondas wifi al menos de la intensidad actual de las escuelas ya que existen alternativas como es la transmisión por cable de los datos de internet la infancia la edad de crecimiento y la vejez son los rangos de edad en que más puede afectar este tipo de ondas electromagnéticas y puesto que los alumnos y los profesores están expuestos de manera continua a las ondas producidas por el wifi ¿qué es lo que sucede? ¿cómo se puede evitar esta exposición continua? La problemática del wifi en las escuelas el desplegamiento de toda esta tecnología informática a través de ondas de radiación y para la utilización en niños en escuelas españolas creo que no se ha planteado de forma adecuada en primer lugar estamos hablando de radiación electromagnética que es un potencial agente de interacción con el organismo en segundo lugar aparte de lo que es el agente ambiental en este caso la radiación es wifi estamos hablando de una población que es sensible es una población de diferentes edades pero en todo caso de niños en crecimiento que tienen un potencial de efecto nocivo superior al de la población general lo que llamamos una población sensible la combinación de estos dos factores un agente ambiental en este caso una radiación con exposición permanente a dosis que han sido cada vez más altas para garantizar una buena recepción una buena rapidez en la transmisión de datos y después al añadirle una población sensible hace que haya un riesgo biológico este riesgo biológico se llama patología por electrosensibilidad y es una entidad que es bien conocida en medicina desde hace tiempo y que en concreto se está reconociendo su implicación a nivel de las nuevas tecnologías lo que es transmisión de ondas de telefonía y de ondas de wifi las ondas de wifi por su cercanía con el organismo afectado con la persona afectada en este caso los niños en la escuela y por su duración de exposición tiene una potencial implicación en la salud no todo el mundo tiene el mismo efecto es cierto que hay personas más sensibles que otras nosotros calculamos de forma aproximada que en la población general pueda haber uno de cada mil personas que pueda ser más sensible y que estas radiaciones wifi que a otras personas no les ocasionan problemas a él sí le ocasionan problemas de muy diversos tipos sobre todo neurológicos dolor de cabeza desconcentración incluso bajo rendimiento escolar pero también otros efectos a largo plazo como pueden ser fenómenos irritativos sequedad de mucosas tos desconcentración migraña irritación de piel y mucosas e incluso como saben se está planteando su potencial efecto oncogénico es decir como producción de fenómenos inflamatorios e incluso tumorales cuando la exposición es prolongada durante tiempo o a dosis muy altas uno de los aspectos más importantes es que se suele banalizar este problema es decir se suele decir no esto no pasa nada porque uno se expone un tiempo corto y no se ve un efecto inmediato y esto es un error porque precisamente el problema de estas radiaciones se ve a largo plazo y se ve cuando es acumulativo porque el niño no solo está las horas de escuela sino que además en su casa también sigue recibiendo wifi incluso cuando duerme su wifi está conectado y tiene exposición mantenida durante muchas horas y el tiempo de exposición de esta generación que está empezando ahora que viven con el ordenador y con el wifi por no decir los móviles y otros muchos aparatos que también generan radiaciones de este tipo en un ambiente cada vez más tecnológicamente más sofisticado pues realmente es una exposición exponencial y en ningún momento se ha valorado la seguridad clínica de este conjunto de exposiciones se han valorado límites legales se han valorado exposiciones agudas pero no se ha valorado el conjunto de esta exposición y por precaución clínica tendríamos que volver a retroceder para estar seguros de lo que llamamos del límite de seguridad para no romper el principio de seguridad porque nos podemos encontrar una cosa que ya estamos empezando a ver a nivel clínico es que cada vez hay más consultas de niños y de adultos en fenómenos por electrosensibilidad antes no teníamos consultas de este tipo y ahora sí tenemos cada vez más demanda de atención médica por estos problemas no hay que olvidar que este es un agente que no actúa independientemente de otros agentes por poner un ejemplo la sensibilidad a las radiaciones se suele relacionar con sensibilidad a otros agentes que están en el ambiente por ejemplo los productos químicos o por ejemplo los aditivos alimentarios o por ejemplo los virus que tenemos de todos ellos la incidencia de exposición del cuerpo humano sobre todo en estas poblaciones más sensibles pues se está incrementando con lo cual las radiaciones que ya tienen un efecto nocivo si se suma a ellas el efecto de la química de la alimentación del estilo de vida de los virus de las infecciones el efecto global es mucho más alto que el efecto independiente de cada uno de estos agentes y este cúmulo de efectos lo que llamamos sinergia en el efecto patológico no ha sido estudiado con lo cual no tenemos seguridad de que no sea nocivo al contrario tenemos indicios de que sí lo es Los alumnos tienen que tener acceso a internet pero de forma segura y saludable muchos padres profesores y autoridades no son conscientes del peligro que corren al exponerse a estas radiaciones la solución es muy sencilla existen alternativas para conectarse a internet que no produce las radiaciones de la tecnología wifi usar cableado estructurado o sistemas basados en el cableado eléctrico y es que queda claro que existen indicios de que las ondas electromagnéticas emitidas por los routers wifi son nocivas por lo tanto y en resumen creemos que el desplegamiento del wifi en las escuelas es discutible que probablemente se puede hacer de otra manera cuando además los técnicos nos dicen que hay mejores soluciones tecnológicas que las que se han aplicado con el wifi por ejemplo la utilización del cable que da una mejor señal que evita esta exposición continuada y que garantiza una mayor seguridad clínica aparte yo diría de limitar el tiempo de uso de estas tecnologías y de intentar valorar en cada niño la conjunción de otros factores que pueden hacer incrementar el efecto global sobre esta persona en particular con el Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video